Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras diputados y diputadas, estudiantes que nos acompañan el día de hoy de la carrera de Derecho de la Universidad de Benito Juárez, a todos los medios de comunicación, a quienes nos siguen en las redes sociales, con el permiso de la mesa directiva. En nuestro país, la producción de estadísticas sobre discapacidad es una obligación de acuerdo al artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por ello, es toral contar con información verídica y efectiva que permita restablecer las necesidades diferenciadas a favor de la población con discapacidad. Además de ser una obligación legal, cumplir con el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad es una necesidad para lograr la evolución del país y estas acciones permiten potencializar la accesibilidad de las personas con discapacidad a mejores oportunidades en todos los aspectos de la vida. Permite establecer estrategias definidas mediante un marco metodológico con sustento científico y desarrollar un plan estratégico bien definido. Por ello, urgimos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI para que reintroduzca en el Cuestionario Básico sobre Discapacidad en el próximo Censo de 2020 con el objeto de dar continuidad y de consolidar los datos recogidos en 2010 y así permitir el diseño de los programas y acciones que estén alineados con las obligaciones internacionales en las cuales México es parte. Estamos conscientes de que el Censo no es la única herramienta para recoger información desagregada. No obstante, se trata de un instrumento sumamente importante para obtener un entendimiento amplio sobre el número de personas en México que vive con alguna discapacidad y es crítico para asegurar la implementación de sus derechos. Es muy importante que México realice esta acción para que mantenga su liderazgo en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo las actividades censales, y agradecemos la consideración que de esta materia, con la realización del Censo y tomando en cuenta la propuesta de mérito, daremos paso a una tutela efectiva de un control convencional de carácter obligatorio para toda autoridad, confiriendo con ello mayor protección legal, maximización de derechos y priorizar la guarda de la dignidad de las personas mediante un Censo que sea integral. Eliminar y no mejorar el tema en el Cuestionario para el Censo 2020 sería un retroceso, por lo que es importante promover las encuestas necesarias para obtener información georreferenciada y establecer con ello información veraz y oportuna que permita focalizar con oportunidad, atención y plena inclusión de las personas con discapacidad. Por las consideraciones anteriormente expuestas, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía popular el siguiente acuerdo. Primero, el acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta de manera respetuosa al INEGI para que en el Censo General de Población y Vivienda que se llevará a cabo en el año 2020 se establezcan metodologías idóneas para el diagnóstico adecuado de la discapacidad en México y con ello se implementen políticas públicas adecuadas para que permitan una inclusión eficiente y desarrollo pleno para la población de conformidad a cada tipo de discapacidad. Segundo, remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el efecto de que considerarlo así se adhieran al mismo. remítase el presente acuerdo al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su conocimiento y efectos conducentes. Este exhorto es presentado por la bancada del Partido Verde Ecologista de México integrantes de esta decimoquinta legislatura. Es cuanto. Muchas gracias.